La historia oficial fue agasajada, fue elogiada, fuiste reporteado centenares de veces y eso es legítimo y es justo. ¿No te parece que de pronto, quizás sin quererlo o a veces queriéndolo, hubo quienes le vaciaron un poco el contenido a la historia oficial? Por supuesto que sí. Nosotros en la medida de lo posible tratamos de evitarlo. Y esta película yo creo que fue un intento de hacer propio un tema que en el momento en que empezamos a escribirla, en el 83, y desgraciadamente creo que todavía, se cerró en quienes parecen ser los encargados naturales de defender lo que son las organizaciones de derechos humanos y esto de alguna manera fue una omisión del resto de la sociedad. Y en ese sentido nosotros intentamos asumir un tema para abrirlo y usando las reglas del espectáculo, abrirlo a una reflexión más generalizada. Ahora, por supuesto, al usar las reglas del espectáculo, usamos todas las reglas y somos usados a la vez en esta dialéctica entre lo que puede proponer una película y cómo esta película puede ser utilizada. Nosotros sentimos que necesitábamos la difusión, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, una difusión que arrancó en Cannes mañana hace un año. Mañana hace un año. Y bueno, usamos de las reglas del juego y a la vez fuimos usados por esas reglas y por supuesto los medios te usan como quieren y hay muchos medios que no han tenido más remedio que adherirse al éxito, y usemos esta palabra porque es parte de este juego, de la película, particularmente al Oscar, y lo han vaciado de contenido como han hecho con el tema durante mucho tiempo. Claro, claro, claro. Está bien, está muy claro, Luis. Tu presencia aquí tenía este carácter simbólico para nosotros. Para Cabla Tierra, la historia oficial es naturalmente una película meritoria y hay un director que la hizo, que la creó y que la llevó a su consumación. También es la historia de un país que atravesó por una situación muy dramática y una historia muy terrible que es la de los chicos desaparecidos. Esto no hay que perderlo de vista nunca, ¿verdad? Por supuesto. Y en este momento se está tratando un tema muy delicado que ha tenido poca difusión, que es esta criatura de Briuloche en este momento que está en el medio de un juego legal. Y creo que justamente falta que a través de películas, a través de libros, a través de la televisión, tomemos el tema como un tema propio de toda la sociedad y no cerrado a los tribunales o a las organizaciones de derechos humanos. Esta noche están en Cabla Tierra las abuelas de Plaza de Mayo, de modo que también... Están hablando de eso, seguramente. Sí, porque en ellas estamos de alguna manera recuperando este triunfo de la dignidad humana que es la recuperación de algunos de los chicos que se robaron los hombres del proceso. Gracias, felicitaciones a vos y a todo tu equipo y que este símbolo que significó la historia oficial sea promisorio para el cine argentino. Muchísimas gracias.